Bolígrafo, pastillero, pulseras, sombreros, abanicos, polos técnicos. Es el epígrafe de la factura por 17.750 euros recogida en la relación de contratos menores efectuados por el área de cultura y festejos entre los meses de abril y septiembre. Sin concretar el destino de los mismos y con la concurrencia de una única empresa, esta consejería gastó mediante la fórmula de la adjudicación directa una cuantía que roza el límite legal del contrato menor. El listado de gastos a dedo, que el Gobierno ha publicado con tres meses de retraso respecto al estipulado en la Ley de Transparencia, recoge otros gastos llamativos como los 7.000 euros que festejos gastó en concepto de suministro de refrescos para el Día de la Tapa en la caseta municipal de la feria, o los más de 7.700 euros destinados a la compra de catabinos con el logo de la ciudad autónoma. Y es que hay ciertos servicios que parecen multiplicar su precio si se prestan durante las fiestas patronales. Es el caso de la recogida de entradas y apoyo a actividades del Espacio Joven en la caseta oficial, por el que Ismua Melilla ha cobrado más de 11.700 euros. Un retén, también en feria, otros 6.000 euros. Y no es la única festividad que parece disparar las tarifas de determinados servicios, ya que Eulen cobra el servicio de punto de información para el Belén 2015, que se presta durante unos 15 días, por 11.600 euros. Eso sí, la factura aparece dos veces en el listado con el mismo concepto. Si el servicio es un punto de asistencia técnica, sin concretar cuándo ni con qué motivo, cuesta 14.250 euros, pero si se presta durante la hoguera de San Juan, el mismo punto de asistencia técnica asciende a los 17.800 euros. Otra de las facturas de esta empresa de seguridad, por valor de 5.300 euros, ofrece aún menos detalles al rezar su epígrafe, CAM, por el servicio realizado en la festividad. Igualmente profusa en detalles es la factura de cerca de 3.500 euros por los nueve billetes de avión Madrid-Melilla-Madrid no residentes, que no concreta los beneficiarios de dichos billetes ni el motivo del viaje. También llama la atención la duplicidad de ciertos servicios. Ejemplo de ello es el caché del artista Mar Lango por su actuación en la clausura de la octava, entendemos, Semana del Cine, valorado en 4.500 euros en una de las facturas, pero que vuelve a aparecer en otra de las páginas del listado con el mismo concepto, pero con diferente precio, 4.680 euros. Lo mismo ocurre con otros servicios como la elaboración de un vídeo histórico con motivo del quinto aniversario del Cursal, 4.000 y 4.160 euros en dos facturas, la colaboración en la gala musical realizada por este motivo, 4.160 y 4.600 euros en dos facturas con mismo adjudicatario, o la coordinación y programación de la Semana del Cine, 4.500 y 4.800 euros a idéntico destinatario en diferentes facturas. Así las cosas, la Consejería de Cultura y Festejos gastó cerca de 820.000 euros en este tipo de contratos que, mientras no excedan el límite de los 18.000 euros estipulado por ley, pueden ser adjudicados directamente al empresario, sin necesidad de concurrencia ni publicidad.